Pues estamos en la Plaza Mayor de la Bañeza, ese es el Ayuntamiento y esa es la Torre de Santa María a donde vamos a subir en breves momentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ascendimos el pasado domingo a la Torre del Templo de Santa María de la Bañeza. Coincidiendo con el 75 aniversario de la Consejeración del Templo, el Ayuntamiento Bañezano, don Jerónimo, hoy y a través de la Oficina de Turismo, se ofreció a los bañezanos la posibilidad de visitar la Torre. Las campanas están aquí. No, pero todavía hay cacho. De acierto 38 escalones nos queda alguno todavía. Yo me apunté a través de la Oficina de Turismo y tuve turno el pasado sábado a las 9 de la noche. Y esta es mi ascensión por las escaleras. Por ejemplo, el primer tramo está arrelado, son de granito nuevo y el segundo, como habéis visto, de metal. Esa es nuestra guía, la que realizaba las visitas, eran visitas guiadas y nos advertía de que al cambio de luz, pues que tuviéramos cuidado con los perlaños que no se veían. Sí, es lo que dice. El trae a luz. Aquí es la iglesia de El Salvador, con el ciudad de Don Jerónimo en la radio que está ahí, que lleva un tiro de piedra. Es un poco cereal. Esa es la biblioteca. El edificio raro este. Y esta es la calle Juan de Mansella. Disculpad el ruido del aire, del viento que hacía el viento de la iglesia a veces. Esta, bueno, yo grabé el norte y luego el sur, luego el este, luego el oeste. Lo hice, no giré los 360 grados seguidos, sino que aprovechaba el hueco. Cuando no había personas, éramos grupos de diez, y bueno, pues igual iban la gente para un lado, yo iba para el lado contrario, pues por lo del coronavirus, para no coincidir todos mirando hacia el norte o hacia el sur, pues yo aprovechaba el rincón, el hueco que estaba libre, bueno, entre las almenas de la torre, que por cierto, tenía tejado, pero se quemó, dicen que por un puente, en unas fiestas de la patrona añosa. Esto es Fernández Cadorne. Las demás son cuatro veces, pero vamos, que no se me van a notar nada. Lo repongo rápido. Sí, sí. Fernández Cadorne, hijo de Mansella. Y esta es la propia iglesia, la nave central y la del retablo. Ese es el Zeus. Y el Hollywood. Yo soy una persona que me encanta las alturas, de hecho estaba en el Top of the Rock, en el Rockefeller Center, en el World Triwound, subí al Empire State y todas las ciudades con rascacielos y edificios altos, pero mira, justamente la mía, donde llevo 22 años trabajando, nunca había subido. Y me recomendó mi amigo Felipe, en la Oficina de Turismo, guía turístico él, subir, bueno, me escogió el horario él, en las nueve de la noche, para que viera la puesta de sol. La puesta de sol había subido al Top of the Rock en New York, el Rockefeller Center, y la verdad es que quizá es la mejor hora. Bueno, me pegaba el sol de frente, y mira, aquí no se ve muy bien, pero yo creo que vistas extraordinarias de la ciudad. La verdad es que es historia, la de Padre Aldano, el libro de Padre Aldano viene bastante de la iglesia, de la... Y con una, 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 algo así, de... Y es que el tema en los cuentitos tiene un... Bueno, ya el... Claro, 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 claro. Si, si, si. Bueno, mira, esta. Esta es la que ya estrenó. Y hay motos, todavía en la calle del Rock. Seminario. Comenta. Esa es la cosa de la paz, esta, allá detrás del sábado de la noche. Parece que se ve que es la tierra, la perla. No. ¿Dónde está el problema así? Porque esto sí es la importación y está para reclacar la arena. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. LPR. Y ahí está el Erosque. Emilio García tiene el 75 aniversario de la construcción de la iglesia de Santa María de la Bañeza. La iglesia de Santa María de la Bañeza fue destruida por un puente de fiestas de la Bañeza hoy televisión. La iglesia de Santa María de la Bañeza que impuso este y cuando se sube, se ve. ¿Tenían estas visitas? ¿Concertadas? No. Los sectores no pueden subir, hay que estar apuntados para verlo, ¿eh? Ahí, pero... Pues ahora... No, pues se acaban de decir. Ay, cuidado ese paso que cambia la luz para el pendiente es fuera. Aquí hay un escaloncito para ir a la derecha. Anda, que estos son lápidas. Bueno, en esta sepultura. Vamos a ver. Ahí ya lleva. Vale, gracias. Gracias, que hay un... Eso, cuidado ese, cuidado ahí. Ahí, ahí, ahí. Aquí está, que ahora se me pego. Bueno, este es el termo al lado de Hugo. Ahí están ya los del segundo turno esperando. Ay, qué chulo. Eso luego para visitas... Pues punto final a nuestra visita. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. 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 Gracias.